Lo primero que tenemos que decir en este tema es que el gobierno andaluz es un gobierno serio, es un gobierno previsible y es un gobierno que cumple su palabra. Siempre dijimos que estábamos trabajando en un cierre ordenado del vertedero de Nerva y es precisamente lo que estamos haciendo, lo que estamos demostrando. Hace apenas unos meses procedíamos con el sellado del primer vaso de ese vertedero y esta semana hemos procedido con el sellado de otros dos más. Lo hacemos no en base a eslogan, no en base a titulares que pueden arrancar más o menos votos, lo hacemos en base a los datos, a estudios serios, a un trabajo concienzudo por parte de los técnicos de la Delegación de Medio Ambiente de Huelva, insisto, y cumpliendo nuestra palabra. Con el vertedero de Nerva se ha hablado mucho a lo largo de los últimos tiempos y la única realidad clara y fehaciente es que hubo un partido político, en este caso el Partido Socialista, que proyectó ese vertedero, impulsó ese vertedero, dio licencia a ese vertedero, amparó a ese vertedero, incluso llegó a ampliarlo siendo el señor Juan Espadas viceconsejero de Medio Ambiente. Y por otro lado hay otro partido político, en este caso el Partido Popular, que cumple su palabra, que dijo que trabajaría en un cierre ordenado y que en los últimos meses ya ha procedido al sellado de tres de esos vasos. Y seguiremos por esa misma línea, analizaremos la realidad del vertedero, haremos cumplir la legislación medioambiental y en definitiva cumpliremos nuestra palabra. ¡Gracias!